pruebas de que realmente te estás casando por lo legal. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Se arrodilló. Yosimar le habría pedido matrimonio a la cubana, mientras que María Fé espera un hijo suyo. Es el colmo. El salsero Yosimar Fidel ha olvidado completamente que su expareja María Fé Saldaña está en estado de gestación y le habría pedido matrimonio a una cubana, quien sería su novia en Estados Unidos. Esto se dio a conocer a través del programa de Magali Teve La Firme. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Magali Medina hacia Yosimar. Imágenes. Estas imágenes de Yosimar. Podemos ponerlas, miren. Estas imágenes que parecen ser fotos profesionales. Yo no sé ahí, pero yo la veo. ¿Es el vestido? ¿O se le ve? ¿O son solo mis ojos? ¿O estoy viendo mal o doble? Esa. No es que se ve como... ¿O es la blusa que es ancha? ¿Pareciera embarazada o es el vestido? No sé. La rubia con la que lo hemos visto últimamente a él. Miren, todas estas fotos que parece como para un álbum, ¿no? Fotos ya haciéndose juntos, paseando por Nueva... Ese es Nueva York. Y como se arrodilló, ¿ve? Le está poniendo un anillo. Le está poniendo un anillo. Parece que es el interior de una peluquería. Parece el interior de una peluquería. Y nosotros no sabemos si realmente se va a casar con la cubana. Puede ser que sí. Pero también nuestros hurracos en los Estados Unidos nos dicen que se trataría de que Yosimar quiere aprovechar su relación con esta chica cubana para obtener... Está arrodillado él pidiéndole... Está poniendo un anillo en la mano. ¿Ah? Claro, sí. Parece una peluquería. Ellos no habían... ¿Te acuerdas que nos dijeron que ella tenía una peluquería? Que ella tiene un centro de estética allá en los Estados Unidos. Esta chica cubana de la que tenemos el nombre. Y nosotros hemos sido los primeros en descubrirla para ustedes. Quiere tener sus papeles en regla. Quiere ser residente o nacionalizarse norteamericano para poder trabajar tranquilamente. Y que al casarse con esta chica cubana podría tener los papeles más rápidamente. ¿Ustedes qué opinan de este bochornoso momento para María Fe Saldaña? ¿Yosimar estará buscando esto para obtener sus papeles en regla en Estados Unidos? ¿Con qué finalidad lo hará el salsero? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye, bye.